Sacheri, Carlos Ortega Un corazón mazoca ante el barranco Yo fui mejor amante que marido, lo sabe Cupido Ella fue mi cárcel, también mi nido Me gustaba su piel suave y sus besos amigos Y cantarle bajito al oído Me enamoré de su piel aunque estaba loca Siempre había un pájaro en el cielo de su boca Y en su piel siempre había unas dudas locas Menta y laurel, hambrunas y lunas de miel Le di un corazón roto y una poesía Yo no sabía lo que era la vida mía Ella escondía su dolor tras su alegría Y una copia del pecado original entre sus piernas Tiempo después me la encontré y me preguntó por mí Y yo le dije se extraño pero no extraño Y hace daño tu recuerdo insano Y aunque si se parece mucho a ti la soledad con quien te engaño Ey, ey, no vuelvas que no te extraño Ey, y tu recuerdo me hace daño No, no vuelvas que yo no te extraño Ey, te dije que hacía daño No lo puedo pinar Gracias.